¡HERMANA! Ay, estuvo muy feo ese grito ¡HERMANA! ¡HERMANA preciosa! ¿Cómo está? Bienvenida, mi amor, bienvenida Bueno, este estudio ya lo conoce, ya lo conoce usted Pero esta dinámica es nueva, exclusiva De este su canal, Brand Flores Ya se suscribió, suscríbase, huerca Suscríbase, porque si no, 7 años de mala suerte Lo va, 7 años sin dinero y sin sexo ¡Atácate! ¡Oye, hermana! Esta tarde Esta noche o esta mañana, depende de cuando usted me esté Viendo, usted me está viendo aquí, en la gran pijama Y se preguntará por qué. ¿Por qué? Porque ahorita voy A proceder yo a encuerarme Para cambiarme los grandes trapos ¡HERMANA! Me voy a poner unos trapos que acabamos De comprar en la página china Usted ya sabe cuál. Y entonces yo, mire, ahorita ya ¡Ah! Sí, el gran OnlyFans, hermana Entonces ahorita nos vamos a encuerar aquí y le voy a mostrar Todos los outfits para que usted me diga qué opina En los comentarios me va a dejar cuál fue su favorito, ¿vale? Vamos a empezar con este Pantaloncito blanco que tengo aquí. Le voy a decir La verdad, este outfit yo ya me lo puse, hermana Me lo puse anoche, por eso sé que voy a empezar con este Porque este ya sé más o menos cómo hacerle Es este pantalon blanco, que es un pantalon Blanco que tiene unas pinzas Está súper bonito Y muy acinturado. Ahorita va a ver cómo se me ve Va a ver usted. Me lo voy a combinar Con esta playera que trae transparencia Es una playera con bastantes transparencias Y con un patrón que se repite Entre líneas rectas y horizontales que forman De pronto cuadrados en intersección. Está bonito Y aparte trae un hilo plateado Que le da unos toques de brillo. Súper bonito Y me lo voy a poner con estas grandes botas ¡HERMANA! Estas botas han ido a la guerra Y han regresado, hermana. Estas botas las voy a combinar Con este outfit para que usted vea cómo se ve todo junto Ok. La gran magia en 3 2 Loba. Viste Gran efecto de Televisa. Televisa quedó En este momento Marvel Tiene envidia de los grandes efectos Que andamos manejando en este canal. Vea usted El gran outfit. Vea usted El gran culazo que se me forma con este Outfit. Mira nada más. Yo caminando Por la calle, robando las Miradas. Atención Estúpidas. Llegué yo ¿Viste? Hermana ¿Qué opina usted? A pesar de que me falta Me falta el gran arete. Por aquí tengo Los grandes aretes. A ver. Tengo ganas de ponerme Algo blanco. Yo creo que con este Tipo de outfit va a ir Más un trip. Pues elegante Pero casual a la vez. O sea No quiero verme con un arete muy grande Porque siento que ya la blusa y el pantalón Me están dando mucho. Siento que si le pongo Un aretote grandote ya me voy a ver payasa ¿Sabe usted? Una tiene que verse hermana como que Llama la atención pero sin querer Queriendo. ¿Sabe? O sea usted no puede llegar a un Evento hermana pareciendo payaso Usted tiene que llegar viéndose perra Pero casual. Como que la gente la voltea a ver Y diga. No la puedo dejar de ver Pero que no se vea que es su intención Porque cuando se ve que es su intención se ve que estás Buscando la atención que tu papá no te dio. Hay que tener Cuidado con eso. Entonces yo creo que me voy a Poner un aretito casual porque este outfit ya me da Mucho. Es un aretito largo Vertical. Ay chica déjame lo pongo bien No lo puedo poner. No entra hermana ¿Dónde está mi agujero? Tres horas Buscando el agujero hermana. Hasta Parezco hombre heterosexual. Ahí está El gran arete. Un arete muy casual muy bonito pero yo ¿Qué opinan ustedes de este look? De uno al diez ¿Cuánto le da? De uno al diez tampoco le ponga veinte Yo sé que usted quiere ponerle el veinte Pero tiene que estar tranquila. Este fue el outfit Número uno. Pasemos al outfit Número dos. Para el siguiente outfit hermana Este fíjese. Este me lo voy a poner porque No tengo idea de cómo se va a haber puesto La verdad tengo muy pocas expectativas de este Porque a mí no me gustó. De hecho yo cuando Abrí estos paquetes de ropa en el En vivo. Le dije que no me había gustado nada Este es como un tipo Un bodysuit. Es como de cuerpo Completo ¿Sabe? Como es como de cuerpo completo Solo una pieza y te cubre todo el cuerpo. Trae la Piernita separada. No sé. Como que a mí no me encanta Sentí que está muy señorial. La manga Me parece muy interesante. Vamos a ponérnoslo Lo vemos ya puesto y Decidimos qué opinamos. Si no, no lo volvemos a poner Nunca. O si lo usamos para un gran Evento de gala. No sé. Vamos a ver Hermana. Esta es la siguiente pieza. No sé Qué opinión está. A mí me gusta mucho la manga. Pero Como que no me da. No me da lo que Yo estoy buscando. Siento que está muy plano. Entonces Eso lo que vamos a hacer es combinarlo hermana Con alto accesorio. Porque como tenemos Un color plano y no hay texturas La tela es completamente plana. Lo único interesante De esta pieza son las mangas. Fuera de eso no tenemos Nada. Lo puse con las botas blancas por cierto Porque no tengo unas botas guindas. Porque me gustaría Utilizar unas botas guindas como de gamusa Tal vez. O a lo mejor unas negras de gamusa Porque las únicas que tengo negras son estas De charol. Y no me encantó como se veía. Parece Aquí va la secundaria. Porque es el color Del uniforme de la secundaria aquí en México hermana Entonces como que no me encantó. Yo creo que me voy a comprar Unas guindas. El mismo color que este para tener Como el body completo. Y lo combinamos Con algunos accesorios dorados Para parecer pinito de navidad Guindo con dorado. Claro que sí. Ok Me voy a poner hermana esta gran pulsera Esta es una gran víbora hermana. Es una Gran serpiente como muchas de mis Amigas. Les mando el beso. Un besito Buenas noches. Pues bueno ahí está. Gran oro Gran oro natural de 44 kilates Hermana. Este oro venía en un asteroide que tumbó La NASA. Tenemos los grandes errores. Yo necesito algo más Exagerado. Algo más. Yo creo que una de estas Ay pero estas están muy grandotas. No sé Siento que van a estar muy de señora. Pues yo soy Una señora. Ay cuando te das cuenta que eres Señora en vivo ¿verdad? Será. A ver vamos a ver Yo creo que esta estaba muy de señora y yo Vestida así. Vestida así hermana ¿Qué opinan? Estos ¿Sabes qué me puedo poner? Me puedo poner El de la Virgen María. Vamos a ver el de La Virgen a ver qué tal se ve hermana Ay pero creo que este va en la otra oreja. Bueno Estoy decidiendo hermana si ponerme el de Adán y Eva que va mucho con el Con el concepto de la serpiente O el de la Virgen María. Mucha estrella Mucha luz. No sé. Me siento virgen O me siento la serpiente. Me siento la serpiente Listo. Decidido chica Muy natural. Muy etérea Necesito un anillo. Necesito un anillo también Aquí tengo un anillo. Aquí tengo un anillo. Vamos a Cambiarnos este por uno de señora mejor Porque como que sí. Como que eso está muy inventado ¿no? Como que no le va. No le va. Esto más elegancia El de Adán y Eva está muy joven Y este look me da más 45 50 años Muy 30 y más. A ver. Voy a verme En el espejo. Regreso. Listo hermana Me puse el gran anillo de señora y un collar Para levantar más este evento porque Esto estaba muy dormido. Muy aguitado Aún así hermana este look no me está dando Lo que yo guste. Este look si me gusta. Si me gusta O sea me va bonita. A lo mejor me gusta para una foto Cantando así con los grandes brazos de Limi Rivera. Y basta ya Sabe muy perra Fuera de este momento en el que levanto los brazos No me gusta. No me gusta. Fuera de ese Momento. Siento que parezco la directora de una Primaria hermana. Pero pues hermana yo tengo 26 Años para ver como directora de una primaria. Ya voy a andar Yo en la calle. ¡Niño! ¡No ande corriendo! ¡No ande corriendo! ¡Ay no! ¡Imagínate Hermana. ¡Perfecto! ¡Dígale algo! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah! Eso lo dijo todo Lo dijo todo hermana. Este look No pasa. Nos vamos. Sámonos Por el siguiente. Este es el siguiente look No sé qué opinas de... Pero yo creo que me veo Divino hermana. Divino. Un gran tacón 100 pesos en la noche ando sacando hermana Bien a gusto. Ay me gusta mucho este vestido hermana Porque hasta trae pilas. Trae pilas ¿Va a creer usted? Este es un vestido que me compré Me voy a tapar aquí hermana porque nos van a censurar El gran youtuber hermana. Nos va a censurar. Lo compré Para usarlo como una blusa. Lo que voy a hacer ahorita Es doblarlo un poquito. Me voy a poner un pantalón encima Y vamos a ver qué tal se ve. ¿Vale? Porque como vestido hermana Pues yo no traigo la gran pierna. Me voy a poner este vestido Hermana. Yo creo que no Está luciendo. Ahorita vamos a ver qué tal se ve con el gran pantalón Hermana. Pues así queda este gran outfit Déjeme se lo mueves. Lo intenté poner con un pantalón negro Pero la verdad el pantalón negro no me dio mucho Entonces me voy a poner el blanco con las botas blancas Y creo que está mejor. Ni se nota que es un vestido Parece que es una blusa de perra De loba con la gran manga Atácate. La vamos a combinar Yo creo que me voy a poner. Yo creo que una perlita Una perlita tranquila Yo siento que la blusa ya me está dando mucho Para agregarle más textura y más cosa arriba Siento que ya no, no, no quiere parecer payaso Yo creo que una de estas Una de estas perlitas. A ver. ¿Qué opinamos? Giramos ¿Para que usted se quede girando en un tacondi? Muy loba. Muy bonita Si me da la fantasía. Me da una fantasía de navidad Siento el calor de hogar Siento la fogata, ¿sabe? Eso soy una fogata invertida Soy el fuego de adentro hacia afuera Y de afuera hacia adentro porque yo soy todo Yo soy el universo Omnipotente y omnipresente Bonita y fea a la vez Pero fea de pensamiento Bonita de cuerpo Muy bien. Me gusta Me gusta. Siento que Siento que le podemos agregar algo dorado todavía A lo mejor alguna pulsera O algo así Una gran pulserita Y esta me encanta Esa es mi pulsera favorita La tengo hace como dos años Y la uso cada que puedo Muy bien. Muy bella Esto sí me da fantasía Con eso hoy saldría yo a la calle Para agregarme un chacaldi No es cierto, no es cierto Yo soy una mujer casada Y cristiana Yo respeto mi matrimonio Ante todo ¿Qué opina usted de este look? ¿Le está dando fantasía? Este look ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a decir que ese look Es un look que ven a mi casa esta navidad Te voy a hacer el pie de manzana Te voy a hacer el postre de manzana Te voy a hacer el gran pavo Te voy a rellenar el pavo ¿Qué chican? ¿Qué pasó? Le dio hambre Le dio un hambre Le dio un hambre a la gente de producción esta tarde, hermana Pero bueno, a mí se me da mucha fantasía este look Amamos, este sí me lo pongo Muy loba Hermana, vea usted Vea usted qué elegancia Vea usted qué porte, hermana Qué belleza de mujer No lo puedo creer Esta blusita me encantó Desde que la vi yo dije Esta blusa me encanta Dorada con negro Precioso La definición de elegancia, hermana Dorado con negro Me puse este gran pantalón Que tiene aquí estas pinzitas medio raras La verdad las pinzas están medio extrañas Pero pues como la blusa es dorada Hermana, lo que le pongas Lo que le pongas Me puse las grandes botas Que también son negras con dorado Con el gran patrón cuadricular Igual que la blusa Entonces mira Mandada a ser, chica Un anillito nada más Y ahora te me puse el que sea, hermana Le puedo poner cualquier arete que sea dorado de aquí Con cualquiera se va a ver bien Porque la blusa y el outfit en general, hermana Se presta para todo Se presta para todo Si usted se quiere poner algo muy exagerado Se va a ver bonito Si usted quiere poner Porque el dorado, hermana Nos deja que nos expandamos A los límites que queramos Y pues el negro nos da la tranquilidad La elegancia Entonces, hermana Este outfit se presta para lo que quieras Yo, como este me lo pienso llevar De hecho mañana Yo creo que me lo voy a poner Para celebrar el día último Porque hoy es 30, hermana Para que sepa usted que se está grabando este video El 30 de diciembre de 2021 Mañana es 31 Y mañana tenemos el día último El día primero, ¿verdad? Entonces mañana yo voy a ir a la gran reunión familiar Y yo creo que me voy a ver este outfit ¿Qué opinamos? Es como un outfit para ir con tu familia Decirles buenas noches ¿Cómo estamos? Para el abrazo, ¿verdad? Para el gran abrazo Para entrar al nuevo año De dorado Yo este año, mire Haciendo los grandes millones Porque me voy a vestir de dorado Para recibir el año Como lo que espero ¡Hola! 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 Inimada, hermana Inimada, bien bonita ¿Qué opinó usted? ¿Se enamoró? Yo parando el culo Un gran culo Era yo ¡Párate normal! Dice ni yo Chica Por eso luego me duele la espalda Por eso muchas de ustedes en su casa Te atorcidas, hermana Por eso una Adiando a la hermana Ay, me duele la espalda, chica Deja de sacar el culo, mija Deja de sacar el culo Ah, inimada Qué bonita Qué bonita Este outfit 10 de 10 Me encantó Otro outfit, mi día, hermano Usted va a decir Pichu, el que todo esto Y no arro por la Navidad Pues si, hermana Se antoja Estamos en la época de Decembre, hermana Se antoja Soporte, soporte No sale Grinch, por favor Este, hermana Este outfit Yo creo que le cambiaría la bota, eh Yo creo que la bota Me pondría a las negras Pero ya me la voy a poner Porque a mí me va a flujar Estarme cambiando de bota Pero yo creo que me pondría Unas negras A lo mejor esas no Porque esas son de charol Pero si me gusta la blusa Con el pantalón Siento que la blusa Con el pantalón Lo dan Lo dan, lo venden Se ve bonito Le pondría una esclavita Una esclavita ahí dorada Para darle el gran toque Para resaltar Recuerde usted Que lo dorado Siempre llama la atención Y una quiere que todos Volteen a verla ¿Va que sí? ¿Verdad que lo quieres? Estúpida Si quieres ¿Para qué dices que no? Pero sí, este outfit También me gusta Esta blusa también me gusta Siento que es una blusa bonita Es algo coqueto Tranquilo, más casual Esto yo no lo usaría Para año nuevo Porque yo quiero A mí me gusta verme dorada Me gusta verme grande Bonita Señora Señorona Señora de las cuatro décadas Con este me siento más chava Con este me siento más chava De San Pedro Así más tranquila Más no para un evento social ¿Sabe usted? Pero igual está bonito Nada más hay que cambiarle la bota Hay que cambiarle la bota Y listo De la bota para arriba Me gusta Me gusta Le estamos dando la fantasía De la navidad Esta no es una navidad De reunión social Un outfit para salir a comer Para salir con las amigas Para sentirte chava bien Chavita lo mecan ¿Sabe usted? Este tipo de outfit Es el que estamos dando esta tarde Y espero que le guste ¿Me dice usted qué opina? Hermana Esta es otra opción De un outfit más chica Juvenil Más para andar en la calle Me compré el gran pantalón dorado ¿Qué gran pantalón dorado? Mira, culazo Con un crop topcito verde Que trae brillitos Trae algo ahí de No sé si se logra apreciar en cámara Y si voy tocándome aquí De que modelando todo Claro que sí Toda la tela Está con un poquito de ¿Cómo se llama eso? Como que tiene brillante Hermana Como que le echaron pegamento Y le aventaron ahí a la brillantina Y tiene todo aquí pegado Tiene todo lleno Lleno, lleno, lleno Hermana Pero pues se ve bonito Con el pantalón dorado Me gusta Hermana No tengo calzado Para combinar con eso Necesito unas botas verdes Y no Yo creo que unas doradas O algo así Pero bueno Pero ya veré con qué me lo pongo Cuando me la ponga Igual estas pueden quedar Con las negras Con esta blusa no Va a estar difícil combinar esto Va a estar difícil combinar esto chica Pero lo vamos a lograr Cuando yo tenga este outfit listo Para mostrarle Hermana Que me compre las botas O lo que sea Le voy a subir la gran historia En Instagram ¿Qué opina de este outfit? Así sin calza Imagínense que traiga una bota bien bonita ¿Le gusta? ¿Le gusta? Coqueto Bueno Pasamos al siguiente ya Porque este como que no está dando mucho Si está dando Pero no está dando ¿Sabes? Vamos al siguiente Hermana Este es el último outfit Pero este sí No sé ni qué hacer hermana Este es una Es un vestido Pero está hecho de piel Es un vestido de piel Muy bonito Muy inventado Pero yo no me lo puedo poner Esto como blusa Porque está demasiado largo Vamos a ponernoslo Vamos a poner el vestido así Con las botas En una de esas ahí Se ve bonito No sé Vamos a ver Vamos a ver Hermana Esto está dando Pero está dando terror Esto está dando terror chica Dice aquí la gente Que yo soy Anabel Y aparte camino así Miren Atácate Atácate que te levantas a medianoche Y yo así caminando hacia ti Qué fuerte chica Qué fuerte Bien a gusto Yo la verdad Si siento que esto Me puede servir Si en algún momento Lo voy a guardar por ahí Ya ves que esos eventos Donde la gente va A los MTV Y esas cosas Todos se visten bien ridículos La verdad Lo que sabe cada quien Todas quieren llamar la atención Dijo Nidurka Todas quieren ser la reina De la vispero Pues yo no me voy a quedar atrás Si todas se ponen El gran vestido loco Y todo Pues yo también chica Yo también A lo mejor para un evento así Lo usaría Pues ya he perdido Doy miedo Y llamo la atención ¿Verdad? Al menos no doy risa Porque hay una que otra Que da risa en esos eventos Pero bueno Este me da ¿Sabes qué me da? Me da como un trip De sadomasoquismo Como que la piel ¿Sabes? Como que soy Como que yo soy el master Como que te voy a tener amarrado ahí Te voy a pegar Y te voy a decir Dime gracias por el golpe ¿Sabes? Este tipo de vibe Es el que me da la piel Como que yo me pongo estas cosas Y digo Uy Soy un personaje chica Me gusta Me gusta Me gusta La fantasía No me gusta como se ve La verdad La fantasía me da mucho Me da como para un personaje ¿Sabes? Como si fuera el hombre manos de tijera Así Me da como para un personaje No me da para el uso diario Si definitivamente Yo no iría a hacer el super Así Yo no No iría al banco Vestido así ¿Está bien? Si usted lo quiere hacer De ese Tú date Así hermana Con las grandes O sea Bien culero Esto va Así hermana Así vamos a terminar En vivo Bien a gusto Bien padre Ay no Que vergüenza Oye Al video Se va a acostumbrar A hacer puro en vivo Hermana Yo no se va a acostumbrar A esto Ah ¿Viste? Voy a hacer un paraguas Estúpida Voy a hacer un pinche paraguas Mira Loba Loba L L L L Ay Espérate vamos a Hermana Ya se mueve todo Hermana De esta manera Terminamos este gran Este gran video Este gran video Me caigo Así terminamos este gran video Hermanas Así terminamos este gran video Espero que sea divertido Espero que les haya gustado Me cuenta que opinan De los grandes outfits La verdad es que por ejemplo El pantalón dorado Yo lo combinaría más Con una blusa negra Con una playera negra Y unas botas negras Esto Esto que me probé hoy Es justamente lo que me acaba De llegar en paquetería Entonces No agarré cosas de mi closet Combiné entre todo O sea Todo lo que había De eso mismo combiné Entonces de pronto Las combinaciones No eran tan favorables Pero no es como que tenga Todo mi closet aquí Pero por ejemplo El pantalón dorado A mi me encantó No me encantó mucho Como se veía con la blusa verde Pero si lo pongo Con una playera negra O una blusa negra Se va a ver divino Y usted lo va a ver En mi Instagram por ahí O algún día va a ver Ese pantalón dorado por ahí Váyame a seguir a mi Instagram Váyame a seguir A todas mis redes sociales Usted no puede No puede perderse La oportunidad de ver Este rostro En su feed de Instagram Mi hermana Este rostro En sus historias Usted se estaría haciendo Un daño a sí misma Un daño así Un daño irreparable Lo que usted está perdiendo Si no va y me sigue Hermana No lo va a volver a recuperar nunca Así que yo Por eso le digo Porque soy su amiga Le doy el consejo Le digo Váyame y sígame Al Instagram al TikTok A todos lados Que yo soy bonita Y le voy a alegrar los días Con mi belleza Y ni nada Denle el gran like Aquí al video hermana Porque este nos ayuda A que el video se recomiende más Deje también su gran comentario También ahí la vamos a estar leyendo Muchos de ustedes ya me conocen Pero pararás que no Hola mi amor Yo soy Terminator No pendejas Féjate Hola mi amor Yo soy Bran Tomosexual de cabecera Y para lo que ocupes Aquí andamos loba Y ni modo Y me retiro En modo paraguas Ahora Seale Aééééééé Aééééé